10 y 5 de la mañana, rumba Santa Fe, segunda vez, segunda vez que gusta Santa Fe en la semana San Lorenzo le ganó a Belgrano por Copa Argentina en cancha de color Para un partidazo, San Lorenzo sigue en Copa Argentina Y ahora vamos por Copa de la Liga frente a Unión en cancha de Unión Y aún si el equipo ha confirmado por Rubén Darío Suá, seguimos con Santa Fe Con un flow violento, con un piquete cabrón Después de 6 horas eternas, llegamos a Santa Fe Ahí tenemos la terminal de fondo, bueno ahora vamos al Inter Tower Sí, como el Tower pero el hotel Al hotel donde está San Lorenzo y a las 8 el Partido Frente a Unión Sí, sí, seguramente mostraremos la salida del plantel del hotel Y después, no, de todo De todo Bueno ahora sí, ahora sí ya llegamos, confirmado Ya estamos en el hotel Vamos a ver si salen los jugadores ahora o en un rato Y a ver si nos cruzamos a alguien Y bueno boluda hay que aprovechar cuando estamos aquí en el hotel Ya estamos en el hotel en San Lorenzo A la espera de que salen los jugadores Creo que va a ser más o menos en dos horas Y vamos a merendar Bueno ahora sí Bueno ahora sí Empiezan a salir los jugadores rumbo al estadio Ginotti que ahí va a ser titular Luján, convocada en la SU-23 Selección Argentina Ramírez Rafa Perru A gusto ¿Todo bien? Vamos Gallego necesitas visitar acá en la Azketa de San Lorenzo acá en las 4 de la mañana en el 92 Yubel Yubel Vamos Gallego y ya toda la delegación en el micro rumbo al 15 de abril para jugar a las 20 horas frente a unión ya estamos llegando al estadio con González Llano con Bruno Pernigotti ya llegó el plantel por ahí adentro, estábamos viendo recién la partida del hotel ¿Rapidito llegamos? Sí, dos minutos ¿Cómo? Haciendo un videito Flaco, ya te dije cómo jugábamos hoy, ¿no entiendes? Probamos de qué cosas Así que bueno, vamos a ver cómo se da el ingreso Vamos a venir a buscar las acreditaciones Bueno, después de dar 700 vueltas, vamos a saber las acreditaciones Ahora preguntamos Vamos a ver ¿Qué onda por acá? Muchas gracias Buenas, ¿cómo estás? ¿De equipo es Sofía Rueda? Alegida Buena fina y abro ¿Y la viz afuera? Creo que canta el que p*** Juan, bolserita, encargado Me pidió que se la p*** No, no Ahora sí, ya estamos Bueno, vamos a ingresar por el sector de prensa Vamos con los chicos Hay acuerdo Y se está viniendo el monto de un acuerdo con la inhibición El jugador Rodríguez Así que va a ser levantada Ya estamos adentro Vamos a ver un poquito Cómo está la cancha Ah, bueno, un musiquito de fondo Yendo para el sector de prensa Un poquito de vértigo Viento impresionante Viento Camina 19 Vamos a ver Bueno, la verdad que la vista Un poquito alta Pero la verdad que bastante Bastante, bastante bien El tema del sonido Bastante complicado Bueno, ahora sí Ya estamos al aire Estamos desde AM650 Radio Medrano A Coriuto Este es el equipo de Sofío Radio Desde la cabina De 15 de abril Con mucho sonido Del estadio Bastante fuerte Está Linda vista Tenemos un poquito alta Como decíamos En los anteriores de videos Acá tenemos la planilla lista Planilla visitante lista Al aire Obviamente hoy por línea Hoy estamos de visitante Ahora estamos Arranca la transmisión Bueno, terminados los primeros 45 minutos En la cancha de Unión San Lorenzo Gana 1 a 0 Como decís Valeiro Un colazo Un colazo Al maravilloso Sí Creo que Haciendo el análisis General No es un primer Primer tiempo De San Lorenzo Mucho mejor Unión Pero la única clara Que tuvo San Lorenzo La mandó a guardar Y por eso Está ganando En los primeros 45 minutos Sí Yo creo que Unión Lo perjudicó bastante A San Lorenzo Con el planteo Más que nada Lo planteó Despejo Con 5 personas En el fondo Y creo que San Lorenzo Con su delantero Por los costados No pudieron seguir A los laterales De Unión Pero bueno San Lorenzo La que tuvo La mandó a guardar Desde el fútbol Se gana con goles Esperemos que De la misma manera Un partido Bastante corrido Muy lucido Y eso Eso te iba a decir Partido Re contra picante Re contra picante Toda la gente Bastante gente Hay una 20.000 personas Más o menos En el estadio Muy picado El partido Le reclaman Todo A Valinio Le reclaman Absolutamente Todo Voy a dar Una vista Más o menos De como vemos El partido Desde acá Y como Como está la gente A la espera De ese Un tiempo Nos trajeron Nos trajeron Unas esparadas Y mientras Aparece Gonzalo Por ella ¿Qué onda? Estoy haciendo un video Para eso Ajá Muy bien ¿Cómo viste el primer tiempo? Muy bien Con subismo explícito Muy bien O sea, te votó Sí Todo bueno Siempre Manon y enganche Manon y enganche Pero no, no, no No, no, no Pero bueno Bajando Despacito En San Fernando Baja ¡Bajando! 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 empató con Unión 1-1 partido bastante malo para el equipo de Isúa Sí, sí, yo creo que Unión dominó la pelota todo el partido, San Lorenzo encontró un gol de casualidad y después ya el arbitraje fue el que dominó el partido, pero ya más que nada en el segundo tiempo que San Lorenzo se quedó sin dos jugadores menos la Roca Sánchez expulsada, Ibarreiro también expulsados, veremos si están bien expulsados, pero para mí por lo menos la de la Roca Sánchez, la primera amarilla no es mi fauna. Sí, creo que San Lorenzo sacó un buen punto como visitante. Sí, siendo autocríticos creo que por lo que jugó San Lorenzo y por cómo se dio el partido, creo que San Lorenzo se llevó un buen empate a Buenos Aires Sí, creo que fue... Bueno, ya no estamos metiendo en conferencia para tener la palabra de Insúa, pero bueno, como decía para mí es un buen punto de San Lorenzo, más allá de que empezó ganando no cambia no cambia la ecuación Para destacar, muy buen ingreso de Gastón Ramírez nuevamente Sí, sí Bueno, ahora veremos si tenemos la palabra de Insúa de algunos jugadores el frío que hace el frío que hace acá en Santa Fe es tremendo nosotros seguimos al aire así que bueno veremos qué qué puedo meter en el video ya acá están los micros para la seguridad de unión así que bueno, veremos dónde es la conferencia Patanú con Brasil Mareiro salió en el racio seguramente con Filotti esperamos la recuperación del barrio bueno, lo que decía obviamente nos perdemos a Gareiro y a Sáche y seguramente va a estar en condición de barrio pero bueno nos tenemos dos semanas para preparar ese partido y es importante Sí, la verdad que estoy muy contento estoy muy contento por cómo se dio todo algunas discusiones algunos tiros de floja en el medio pero siempre teniendo muy en claro lo que quería no podía dar mis palabras antes de tiempo porque no sabía si la iba a poder cumplir en el sentido de que hay muchas cosas que no dependían de mí pero bueno todo lo que dependió de mí lo hice como lo hice a principios de año para estar acá y estoy muy contento donde estoy ojalá que las cosas se desencadenen como pienso y pretendo que se desencadenen y poder seguir por mucho tiempo acá Bueno ya ha terminado todo lo que pasó la transmisión el post partido todo todo lo que pudimos mostrar Habló Comanda Nensúa habló Augusto Batalla los dos manifestaron su bronca su enojo con la terna arbitral no se callaron esta vez la una de las pocas veces que planteó pasa que ya es la segunda vez que pasa con Maliño recordemos con Barracas Central en cancha de Olbois y hoy que bueno fue realmente escandaloso nosotros ya nos retiramos estamos adentro de la cancha de Unión en el césped así que bueno veremos si agregamos algo más o bueno ya nos despedimos nos retiramos dentro de dos semanas fecha FIFA en el medio San Lorenzo Racing en cancha de San Lorenzo capaz con un nuevo vlog si no lo dejamos para visitantes siempre Cabala ganamos no perdimos así que por ahora puede seguir puede seguir y nada San Lorenzo con dos bajas ante Racing Barrero expulsado Roca Sánchez expulsado bueno nos veremos en la próxima me gusta comentario y campanita te la sabe toda chau chau chau